Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en el último episodio, hoy sí que sí, es el último episodio de Stardew Valley Expande Esta maravillosa serie que ha durado unos 28 capítulos, se dice pronto, pequeño lagazo, pero oye, 28 capitulazos que ha tenido esta serie La serie más larga del canal de este momento, hasta este momento vaya, y la verdad es que súper súper contento porque todos los episodios Bueno, ha habido episodios que han tenido menos apoyos que otros, claramente, no siempre le van a gustar a la gente Pero en la mayoría la serie ha quedado súper chula, me ha gustado mucho jugarla y la vamos a terminar, ¿por qué? Porque yo creo que ya no tenemos muchas más cosas por hacer, todo lo demás ya es repetir como si fuésemos, como si estuviésemos jugando al Stardew Valley convencional Y no se trataba de eso esta serie, esta serie lo único que se trataba era de descubrir lo que viene siendo el mod del Expande Entonces, no he podido llegar a mi objetivo que era llegar a los 2 millones antes del día 28 para comprarnos el cetro y dejar la serie con el cetro comprado El cetro de retorno, pero no pasa nada, os voy a enseñar lo que he estado haciendo, los cambios que ha sufrido la granjita La verdad es que he estado decorando, esto en un futuro serán arbolitos como los que tenemos aquí porque necesito más jarabe de arce Entonces los tengo por aquí puestos para que cuando crezcan, pues eso, tener otra tanda como esta, pero aquí abajo y también un poquito más a la derecha, ¿vale? Si lo veis, lo he puesto por aquí, pues aquí está, ¿vale? Entonces he puesto 2 tandas más para tener un poquito más de árboles y así tener una mayor productividad, ¿vale? La serie, la serie no acaba, yo seguiré subiendo actualizaciones sobre la serie o sobre lo que viene siendo la granja en sí Para que vayáis viendo cómo va evolucionando, como ahora mismo os voy a enseñar los cambios que ha sufrido la granja El primer cambio es que he estado decorando esto un poco, lo he estado ordenando, he hecho una nueva cabaña También recordaros que si es el primer vídeo mío que estás viendo, pues decirte que estás llegando tarde a lo que viene siendo esta serie Pero no hay ningún problema, al final del vídeo está la lista de reproducción o si no en el canal, ahí están las listas de reproducción Y si te metes ahí, pues puedes ver la serie al completo y puedes ir viendo cómo fue evolucionando la serie, la verdad Porque empezamos con solo el expander básico y después estuvimos metiéndole más mods Mod más que nada que cambiara visualmente, no que fuese a cambiar la jugabilidad Deciros también que una vez que se suba este episodio, empezaremos nueva serie de Stardew Valley Ahora sí que será en Vanilla porque quiero conseguir un logro, el cual todavía no tengo y es muy sencillito Y también es una cosa curiosa que quiero ver del juego porque todavía no lo he visto Y eso me parece curioso y lo quiero ver Como veis he estado cambiando un poco los caminos, he estado arreglándolos Y yo creo que ha quedado bastante, que bastante bien lo que viene siendo el juego, la serie, vaya Mirad cómo se ven los vinos de fruta milenaria Porque esto es uno de los mods que metí últimos Que los vinos y todo eso, según los que fuesen metiendo Si por ejemplo le meto de carambola, se van a ver amarillos Porque según la fruta que le metas, se van a ver de ese color los vinos Para distinguirlo un poco mejor, un poco más fácil Y que sea un poco diferente a lo que viene siendo el Vanilla Después, lo demás, creo que no he hecho gran cambio desde el último episodio Porque recuerdo que en el último episodio lo único que hicimos fue entregar las carambolas Y poco más, y sembrar aquí fruta milenaria y avanzar un poquito Y lo dicho, si es el primer vídeo mío que estás viendo Pues si dejas un like y un comentario Bueno, esto en realidad sea el primero o sea que lo estás viendo todo Si dejas el like y un comentario, la verdad que a ti no te cuesta nada Te va a llevar un segundo Y a mí me ayuda muchísimo, ¿vale? A mí me hace un rey Ya que eso hace que el algoritmo de YouTube Pues siga recomendando el canal Y sigamos creciendo, ¿vale? Estamos a puntito, bueno, no sé Cuando a lo mejor veáis este vídeo ya somos mil suscriptores Pero si no estáis suscritos y eso Os animaría que os suscribieseis Ya que eso Que me ayuda muchísimo a continuar Me motiva Y os lo agradecería muchísimo Y es totalmente gratuito Y nada, pues lo dicho Vamos a seguir Vamos a ver qué podemos hacer Voy a meter aquí fruta milenaria La otra fruta milenaria No sé qué hacer si hacen más semillas Estoy pensando porque No tengo mucha más tampoco Es que no terminé de hacer esto Y me puse con lo otro Pero en realidad lo quería dejar así Más o menos planteado El diseño sí que está ya Casi terminado Yo creo que aquí me cabe una cabaña Perfectamente Así que la pondré aquí Una pequeña cabaña de esta No sé lo que meteré Pero bueno, habrá que rellenarlo con algo Tengo que poner un pozo Que no sé dónde me vendría bien ponerlo Pero yo creo que a lo mejor Lo puedo poner aquí en un ladito Aquí al fondo No sé O aquí incluso Aquí en medio Porque aquí que puedo construir Ya no hay mucha más cosa por construir Entonces aquí puedo poner el pozo también Y bueno Hoy se va a ver Bueno, esto no sé si lo habéis visto todo el mundo El final de lo que viene siendo El segundo año Cuando terminas el segundo año Lo que pasa Con el abuelo ¿Vale? Entonces no sé si esto lo habéis visto mucha gente Ponédmelo por los comentarios Si lo habéis visto Si no lo habéis visto Si lo sabíais Si no lo sabíais Etcétera, etcétera ¿Vale? Vosotros ponedme por ahí Por los comentarios Lo que sea Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Vamos a ver No sé si hacen más semillas Voy a ver cuántas semillas tengo arriba Yo creo que tengo una pila por aquí ¿No? Bueno ¿Quién dice una pila? Vamos a hacer unas cuantas más Por si en un futuro Podría llenar todo de carambola Que este año no va a ser posible ¿Vale? Pero bueno Lo dejamos por aquí Hecho Y los vinos pues me los llevo por abajo Y listo Ah bueno Aquí podemos poner a macerar más vinos Así que Estos se pueden poner a macerar ya por aquí Y listo Muy guay Pues ya le estamos dando utilidad a esto Poquito a poco iré agrandando todo esto Y como las otras granjas Igual Cuando avance mucho Y tenga el diseño terminado Y todo eso Subiré un update De cómo va la granja El diseño que ha tenido Y todo eso Bueno Ahora va a venir la cinemática Final Entre comillas Bueno Es que teníamos esto ahí recogiendo Que es de otro mod Y después de amistad y todo eso Sigue todo igual Seguimos casado con Con Rasmodius Tenemos esta gente Al máximo Martin Está casi casi al máximo Claire Estaría al máximo Solo que le di el ramo de Flory Por eso no está al máximo Olivia igual Solo que al darle al ramo Si que está bajando un poco los corazones Pero bueno No pasa nada Gunter Está casi casi finiquitado Pero no salta ningún Ninguna cinemática con él Víctor Si que me queda muy poquito Y Sofía si que ha bajado Porque lo tenía en los ocho corazones Porque le pude dar el ramo de Flory Lo que pasa es que al no seguir Pues le está bajando Pero vaya También estaba ya finiquitada Y Víctor Pues me queda Un corazón Y muy poquito Pero Bueno Marlon Si que es verdad Que es el que menos he hecho por él Pero tampoco es que Se haya quedado muy atrás Y Yo creo que ya está ¿No? Está Lance Que entró por últimos Y tampoco es que esté siendo Una gran historia O por lo menos lo que hemos visto Tampoco Scarlet Tampoco es muy interesante Entonces Yo creo que del mod principal Que viene siendo Ostras y esto Esto no lo había visto El junimo No lo sé Esto es de cuando descubrimos Lo de las carambolas Y os enseñé Lo de los vídeos Esto en el bosque En el bosque Secreto En el bosque Tizón ¿No? O creo que se llama El de ahí abajo Creo que sí Que ese es del junimo Ese Después Vamos a ver La cinemática Y Yo creo que ya está ¿No? Yo creo que Está todo Bien explicado Y Creo que está Bien hecho También La siguiente serie Va a ser Vanilla Prepararé Una serie De mods Pero Esa serie De mods Va a ser Una serie De mods Muy grande ¿Vale? Va a ser Con muchísimos mods Va a ser Un Stardew Valley Diferente No Va a ser La base De Stardew Valley Pero En un mundo Muy diferente El cual Va a ser Más complicado Sobrevivir No va a ser Tan fácil Como este Que en el año Dos Ya hemos Tenemos un montón De dinero Tenemos ya Nuestros Cristalari Bueno Cristalari Solo que No hemos Farmeado A lo gordo Pero Podríamos tener Un montón De cristalario Podríamos tener Un montón De vinos Solo que Yo no he estado Farmeando Para hacer eso Si no Yo he estado Farmeando Para divertirme Para que la serie Sea un poco Más amena Y para hacer Lo que Viene siendo Disfrutar Lo que viene siendo El mod ¿Vale? Pero Si hubiésemos Estado farmeando Y todo eso Con el mod Este del Expande Creo que Es más fácil Conseguir dinero Es más fácil Mejorar las cosas Y la verdad Es que se evoluciona Muchísimo más rápido Que sin mod Lo dicho Vamos a despedirnos Del invierno La verdad Es que no me gusta Nada el invierno Porque aparte De que nosotros Tenemos un mod Que cambia visualmente Aquí no se disfruta Porque no se le nota La diferencia Y después Pues que el invierno Es un poco triste ¿Sabes? No hay cultivo La granja Se ve un poco fea Cuando está cultivado Y todo eso Se va a ver Mucho mucho Más bonita Así Que ahora ya Sí que sí Sin más dilación Vamos a pasar A El A la cinemática Final Entre comillas Con el abuelo Vamos allá Dormimos Día 28 Y viene la cinemática Aquí Viene una parte Muy importante Porque te van a evaluar Lo que viene siendo La granja ¿Salta o me deja Por mentiroso? Ah vale Me creía Me creía Que me había dejado Por mentiroso Y digo Ya está Ya lo hemos formado Vale Viene el abuelo Por aquí está mi abuelo Mi querido muchacho Han pasado muchos años Desde que hablamos Por última vez Eras solo un niño ¿Lo recuerdas? Mira lo lejos Que has llegado Aunque Aunque A lo mejor Te has olvidado de mí Siempre he estado aquí ¿Sabes? Mi cuerpo Ha abandonado ese mundo Pero mi corazón Se quedará Para siempre En Stardew Valley Ya llevas aquí Dos años Sí Vamos a empezar El tercero Que orgulloso estoy De ti Querido Yo jamás fui Tan buen granjero Como tú Tu esfuerzo Supone Un orgullo enorme Para nuestra familia Puedo sentirlo Mi espíritu Está listo Para descansar Te deseo Lo mejor Abuelo Y ahora Y ahora Nos van a hacer Una pequeña Evaluación De la granja ¿Vale? A ver Que tal nos sale El futuro De la granja Expande Está en tus manos Ahora Hasta siempre Y ya No volvemos Más A ver Al abuelo ¿O sí? ¿Se lo quiere descubrir? A ver mis vídeos Anteriores Si se vuelve A salir el abuelo O no Ahora Sin más dilación Vamos a ir A ver Que evaluación Nos han dado En la granja De El abuelo ¿Vale? Y te dan Una pequeña Estatua ¿Vale? Ahí está La estatua Del abuelo Mira Nos han dado Las cuatro velas Aquí no se ve muy bien Pero nos han dado Las cuatro velas O sea Guay Y ahora solamente Tendríamos que ir Y recoger La estatua De la perfección Ahora sí que se nota El El mod De Visualmente La mejora Que le hizo El mod Mira Que bonito Se ve El El juego Ahora decorado Y con el mod Se ve Súper Súper bonito Y La verdad es que Me encanta Como se ve Me gusta Muchísimo Vamos a pasar Por aquí Estatua de la perfección La tenemos aquí La hemos encontrado Una estatua peculiar Tras el altar Del abuelo Esto es lo único Que se Que significa Es que lo hemos hecho Todo Muy bien Vale Entonces Que tenemos El centro Os explico Todo puntúa Vale En este juego Tanto desde Acariciar a tu mascota Como al casarte Al completar El centro comunitario Mejorar casas El dinero que consigas Las fabricaciones Que hagas Todo Va puntuando Y al final Del año 2 Al principio Del año 3 Te sale el abuelo Que sale de esta cinemática Y te va a puntuar Lo que viene siendo La granja Si Entras dentro De los puntos Si Haces que se encienda Las 4 velitas Que hemos visto En el altar Te dará La estatua Esta estatua Está hecha de iridio La cual Te va a estar Dando iridio Iridio O Otras cosas Minerales No se Te va dando Un pupurrí De cosas Vale Y eso Te va a estar dando Principalmente Iridio Pero tienes que encender Las 4 velitas Si no encendieses Las 4 velitas Porque a lo mejor No has podido Completar El centro comunitario Yo que se Ponle que Has fallado En En lo que sea Vale No No has podido Hacer bien La granja Etcétera Etcétera Cualquier fallo Que hayas podido Tener Y no has podido Lograrlo Pues Tendría que Hacer un año Más Y Tirar Un diamante Y te la vuelve A evaluar O creo que no tiene Ni que esperar El año En plan Cuando tu creas Que hayas mejorado Lo que viene siendo Tu granja Lo único Que tienes que hacer Es ir Tirando diamante Y que te la vayan Evaluando Cuando tu vayas Creyendo Que tu granja Está lista No empieces A tirarle Diamantes Porque si no haces Nada en la granja No te la van a dar A mi nunca me ha pasado De eso de tener Que tirarle Un diamante Pero vaya Te puede pasar Y no habría ningún problema Lo puedes seguir intentando Y no pasa nada No es que te vayas a quedar Sin las tatuas Ni nada Y ya está Ya hemos terminado Lo que viene siendo El expander Era lo que quería Era lo que quería Enseñaros Y bueno Lo bonito Que se ve El juego Un segundo Vamos a echarle Una pequeña fotito Bueno Le vamos a echar la foto Una vez que haya arreglado Un poco Esto Y ya pues Si que Si que si Se queda más bonito Vale Vamos a ponernos Con esto Vale Vamos a plantar Vamos a ver si nos da tiempo Plantar Y lo Y lo dejamos por ahí Vale Este episodio Va a ser Va a ser un poquito Más corto A lo mejor No lo sé Lo que durará La verdad No No me preocupa Lo que dure Pero Lo que quiero Es que me dé tiempo A plantar Y poco más Eh Plantamos la La fruta milenaria Que tenemos por ahí Si no La plantamos Y la dejamos plantada Y que nos vayan dando Los frutos que sea No Ya con eso Estamos más que bien Eh Otra cosa Que podríamos haber hecho Eh Haber empezado a construir Las casas junimos Que la verdad Es que no No lo he hecho Y debería haberlo hecho Bueno En un futuro A lo mejor Cuando volvamos Al expande Pues la tengo hecha Vale Y lo que estaba hablando De las series Ahora va a venir Una serie Eh La cual Es Es en vanilla Y Para que todo el mundo La pueda jugar Porque habrá gente Que no quiera jugar Con mods O no le guste Pues ahora va a venir Una serie vanilla Una serie La cual Yo no he visto Eh Vale Nunca he ido por ahí Y nunca He hecho eso Y Yo creo Que va a ser divertido Tanto ven Mi reacción Como gente Que a lo mejor Solo ha jugado Por la parte Del centro comunitario Y entonces No sabe tampoco Lo que pasa Si haces El otro lado De La otra parte De la historia De Star Tanto y vale 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 Entonces pues La veremos Y a ver Que tal A ver Que tal sale Yo creo que va a estar Muy guay Mucha gente me ha dicho Que es divertido También Y estoy pensando Nombre Vale Así que si me queréis Dejar un nombre Para Hacer La otra serie En plan Yo que sé Decidme vosotros Nombre de De series Para Para ir por el camino De De Mercajoja Vale No sé El nombre Que a vosotros Ocurra Casi mil cabezas Pensará más que Más que una ¿No? Sabéis Entonces si me dejáis La idea Pues guay La serie No sé Si la empezaré A mí me gustaría Hacerla en directo Pero no siempre Puedo estar en directo Cuando tengo tiempo Para grabar ¿Sabes? Entonces Y a lo mejor Yo Empiezo a grabar Y grabo otros juegos Etcétera Etcétera Entonces no sé Si A mí me molaría Hacerlo en directo La verdad Me molaría como esta Que estuvo Todo el rato en directo Hasta los últimos episodios Que tenía que farmear Yo aparte Y Y ya sí que me puse yo Por mi cuenta Y hacerlo yo Por eso Por mi cuenta Y ya está Pero vaya A mí me molaría Que fuese en directo Porque así podemos Interactuar Entre todo Aunque también por aquí Por los comentarios Me podéis poner cualquier dudita Si no en discord Que lo tenéis ahí abajo En la descripción Y todo eso También podéis dejar Cualquier duda Y yo Ayudaré Lo antes posible Vaya Y a A lo que yo sepa Porque habrá cosas Que yo no tenga Ni idea ¿Vale? Vale Vamos a Quitar todo esto ¿Tendría que ir a por la semilla? Pues sí La verdad Tendría que ir a por las semillas Porque si no Me voy a quedar sin semillas Voy a estar a las 5 De todas formas Vale La arcilla me viene muy bien Para terminar de decorar Lo que viene siendo La granja Y la granja Eso Le queda poca decoración Por hacer Ya ir construyendo edificios Ponerle Decoraciones De estas tontas De Arbolitos Y cositas de estas Pero vaya Lo que es El tema Gordo De la granja Está hecho Y si queréis copiar El diseño Totalmente Lo podéis copiar Sin ningún problema Y ya está No pasa nada ¿Vale? Si os mola el diseño Y eso Pues si lo queréis hacer Hacedla Y si tenéis otro diseño Y todo eso De De granja Expander Si lo queréis mandar Por Por el discord Mandadlo Porque a mi me mola Ver vuestros diseños Y A ver si Podemos hacer un Recopilatorio De De diseños de granja Y El próximo episodio De reaccionando En vez de hacerlo De reddit Lo hacemos De De Suscriptores De De vosotros Vaya De gente De aquí Del canal Que estaría muy guay La verdad Y ver que tal Lo lleváis todo Vale Pues que nos compramos Para falta Un poco de todo ¿No? Patatas Vamos a comprar Un montón Yo voy a comprar Un poco de todo Vamos a comprar 100 Patatas No sé cuánto hueco Habrá No tengo ni idea Pudillas no voy a plantar Porque son muy molestas Muy muy molestas Y Turipán Tampoco Colorizada Bueno Cuando he dicho Un poco de todo A lo mejor No planto de nada Solo planto Patatas Y coliflores Y ya está Las patatas Son lo más Lo más favorable La verdad La patata Es lo mejor Lo que más beneficio Te va a dar Pero si te sobra el dinero Y puedes comprar coliflores Puedes comprar coliflores Y te despreocupa Te despreocupa De la vuelta Durante un tiempo ¿Sabes? Vamos a comprar 300 400 No lo sé Tenemos para comprar Un montón Yo creo que con estas Con 400 semillas De coliflores 100 de patatas Compramos 100 más de patatas Vamos a comprar 100 más de patatas Y ya está Y con lo que tenemos De semilla milenaria Lo Lo podremos hacer Sin problema Vamos a vendernos esto Y nos vamos Vale Pues vamos a tirarle para allá Vamos a ir por aquí Y vamos a sembrar Ahora le echaremos la foto Cuando se vea todo Bonito Y Y lo dejamos Vamos a Vamos a hacer esto A ver Esto ya está hecho Hay que regar también Vamos a tirar esto Por aquí A mi me gustan mucho Los inicios De temporada Más que nada Me gusta Cuando se termina En invierno La verdad Decidme vosotros Que temporada Odiáis De De lo que viene siendo Esta rival Y cual os parece Más aburrida Cual os parece Más Coñazo de jugar Cual os molesta más Cual Os gusta más También Ya que estamos Ponerme también La que os gusta Y así pues Podemos verlas Yo Diría que mi favorita Es la primavera Tanto por como se ve Como por los eventos También Que me lo paso Bastante bien En los del festival De los huevos En los cultivos También Están muy 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 guay Y Y la que más odio Es Sin lugar a duda El invierno Esa es la que más odio Y de la favorita Estoy entre Primavera y otoño Otoño También me gusta Mucho Mucho Porque se ve Muy bonito El otoño Ya sea Vanilla O sea Con mods Pero se ven Muy bonitas Esas dos estaciones Y la verdad Es que son Mis dos estaciones Favoritas Y después Eso El invierno Es lo que más odio Con diferencia El verano Bueno Se juega Y listo Tampoco No tiene nada especial Pero mira Ahí está ¿No? Vale Vamos a poner Todo esto por aquí Ahora cuando vayamos A sembrar Me tomo el café Estoy regando al revés No sé por qué El muñeco Lo ha dado por regar al revés Pero bueno No pasa nada Le tiramos por aquí Y eso Decidme también Que habéis descubierto Ostras Ahora no hay agua El agua está por aquí Más cerca Decidme también Si Si os ha molado la serie Si la habéis visto entera Si no Si Yo que sé Lo que vosotros queráis Decidme En qué podía mejorar En la siguiente serie Pues Yo que sé Le llen Mejora En esto Esto Y esto O a los episodios Más cortos Más largos O yo que sé Cualquier cosita Cualquier crítica Así inconstructiva La verdad Que se agradece muchísimo Y pues Si me ayuda a mí A crecer Y todo eso Pues Oye Chapo Cualquier cosita Que sea Crítica Constructiva Y sin maldad Con respeto La aceptaremos Y Y para adelante La verdad Son las 8 Y se me está haciendo Un poco tarde ¿No? Bueno Yo creo que vamos Bastante bien Esto es un poco Coñazo Porque hay que regarlo Ya en la siguiente temporada No hay que regarlo Porque ya se queda Regado Pero es verdad Que cuando Acaba el invierno Pues eso Como Se va el riego este Pues entonces Hay que hacerlo Otra vez de nuevo Y ya está Pero no pasa nada Es una B al año No hace daño ¿Sabes? Es una pila En realidad Lo que hay que regar Y eso que tenemos La de iridio Vale Todo esto por aquí Yo me lo he pasado Bastante bien La serie Hemos conocido Nuevos personajes Que nunca La había visto Hemos visto Cositas nuevas La verdad Así que Oye Me Me quedo Satisfecho Con la serie Me quedo Que ha cumplido Lo que venía A hacer La serie La verdad Que era descubrir Un poco más De Star de Valet Un poco más De historia Porque Aunque sea un poco No Esto es oficial Entonces Conoces un poco más De historia De Star de Valet Y la verdad Es que está Está muy guay Y encima Conoces también A mods Los cuales te van a facilitar La jugabilidad Puedes Es que Los mods En Star de Valet Es un mundo diferente Hace que el juego Cambie por completo Y puedes crear Un juego Totalmente diferente Al Star de Valet Vanilla Vaya Así que Lo he dicho Si no habéis jugado Con mods Y habéis jugado Mucho al Vanilla Os recomiendo Muchísimo Que le echéis Un ojo A lo que vienen Siendo los mods Porque De verdad Que no No os vais A decepcionar Vale Vamos a hacer Esto así Esto por aquí No Nos vamos a quedar Sin energía Espérate Esto por aquí Ah Tenemos que poner Las tatuas De la perfección Es verdad Llevo aquí encima Y ni la he puesto Vale Y eso Daros las gracias Por todos los que Veis los capítulos Por Bueno Los capítulos Y todos los vídeos Del canal La verdad Que muchísimas Muchísimas gracias Me alegro mucho Que os haya gustado La serie Tanto A vosotros Como a mi Que me ha gustado Hacerla Y nada Que ahora Pues La serie nueva Espero que tenga La misma acogida Que os mole Y eso Ponedme vosotros En los comentarios Si queréis que mejoren Lo que vosotros queráis Ponedmelo por ahí Por los comentarios Y pues yo intentaré Mejorarlo Vale Dentro de mis posibilidades Si me decís Ser mejor Youtuber del mundo Pues no voy a poder ser Porque soy Penoso Vale Pero Yo dentro de De mis posibilidades Intentaré hacerlo Lo mejor posible Vale Vosotros decirme Cositas que queréis Que mejore Y os tendré En cuenta Vale Y también eso Los nombres Decidme si Habéis descargado El expande Si lo habéis podido Conseguir en español Que mucha gente Me estuvo preguntando Que no No lo podía conseguir En español Durante toda la serie Me ha estado preguntando La gente Y la verdad Es que es muy sencillo Si veo que siguen Preguntando gente Y todo eso Cuando acabe la serie Pues a lo mejor Hago un tutorial De como hacerlo Como ponerlo en español Pero de verdad Es que no tiene Ningún misterio Es súper Súper sencillo Y no No tiene eso Mucha Mucha misterio Vale Son las doce Nos hemos quedado Ya sin Esto Me gustaría Haber plantado La fruta milenaria ¿Creéis que me va a dar Tiempo todo? Yo creo que no Vamos así No No me va a dar tiempo A plantarlo todo Me voy a desmayar ya Ahora sin que Vámonos a dormir Y plantamos Ahora lo plantamos ¿Vale? Ya como quiero hacerle La foto y todo eso Joder Que rápido ha pasado el día O que He estado muy lento He estado hablando mucho Y me he despistado Pero bueno No pasa nada Consigo Ah, no he puesto las tatuas Soy tonto Estatua de la perfección La vamos a poner por aquí ¿Vale? Y al día siguiente Pues nos dará Iridio seguramente ¿Vale? Lo que más probabilidad hay De que nos dé Ahora la veremos Vamos a Comernos Bebernos esto Voy a vender Los diamantes por aquí Esto Hay que tener cuidado Y quitarlo Vale Eso está bien Porque si no No crecen ¿Vale? Tenéis que dejarle Los huecos libres Entonces tenéis que estar pendientes Ya que no le crezca Ni madera Ni hierbajos Ni nada ¿Cómo ha crecido? Entre los dos árboles Que yo he puesto Ha crecido uno aquí No entiendo Este árbol no se ve Pero bueno Se verá Vale Lo que voy a hacer Es coger Mi Mi fruta milenaria La tenemos por aquí Ya hecha Vaya las semillas Y Y la vamos a plantar Para que nos siga dando Producto por aquí Mira esta semilla Nos va a venir De lujísimo Así que Vamos a poner Esta 5 A hacer también Guay Está muy bonito esto La verdad El El de este del abuelo La verdad es que Lo hemos dejado muy bien También Que Viene casi casi De decorado Pero vaya Se ve muy bien Oye Pues lo tonto Lo tonto ¿Cuántas semillas teníamos? 57 Oye No está nada mal Ahora plantamos Esa 57 Para el año que viene Con toda la fruta milenaria Que nos van a dar Esta 57 Para el año que viene Ya tenemos la plantación Entera de fruta milenaria Por ejemplo Y sin ningún problema Le vamos a ir tirando Ahí A tope Y eso Cuando tenga dinero Y veamos Que ya haya avanzado todo Que la serie haya avanzado Pues Os hubo Un 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 Fan tour Lo que sea Un update De la granja Lo que vosotros queráis La voy subiendo Que también me habéis pedido De las cuatro esquinas Hay gente Que me está pidiendo La segunda parte Estoy trabajando en ello La verdad es que Sí que me he puesto A jugarla Y Y a mejorarla Vale Pero Con paciencia Porque son muchas granjas Son muchos juegos Porque Cuando hice Lo de las granjas Todo el tipo de granjas No había Tanta variedad En el canal Y ahora sí Que hay mucha variedad En el canal Me mola muchísimo Que haya tanta variedad En el canal Muchísimo La verdad No me arrepiento De nada Y me mola Que todos Tenga aceptación ¿Sabéis? Entonces Yo que sé Me gusta que Stardew Tenga aceptación Que os mole Pero eso Por ejemplo El proyecto este De tener Todas las granjas Más o menos Como esta Año 3 Y así De decorada Y todo eso Entonces Tenemos que Tengo que Tenéis que tener Paciencia Y yo pues Despacito Lo iré haciendo Vale Vale Pazamos agua Y Vamos a regar Esto por aquí Y eso Y es que os gustan Muchísimo Los diseños De granja El último vídeo Que hice De diseños De granja Os moló Muchísimo Y la verdad Es que Mola mucho Mola mucho Ver granja Diferente Y coger ideas Porque me Mola a mí También verlo Y es que Está muy guay La verdad Está muy 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 guay Vale Tiramos todo esto Ya Que me están dando Un poquillo De por saco Vale Vamos a plantar La fruta milenaria Que ya os digo Que para el año Siguiente Tenemos aquí Vaya Fruta milenaria Para todo esto Tengo que replantearme Cómo poner las casas Junimos Vale En el siguiente Cuando suba El update De esta granja Veréis como He puesto La granja Junimos Pero bueno Tampoco no es que Tengamos un huerto Muy grande Si ponéis fruta milenaria Tampoco es que Se tarde mucho En recoger Y todo eso Porque es un huerto Bastante normalito No es una cosa enorme 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 Y la verdad Es que se puede Es un huerto Llemadero La verdad No sé si voy a tener Semillas suficientes Pero bueno Como la tienda Sigue abierta Pues menos mal Que hemos conseguido Todas esas frutas milenarias Si no No hubiésemos tenido Creo Con estas semillas Tendrían que sobrar 57 semillas Ahora mismo De coliflores Para poder haber tenido Para todo No No hubiese contenido Pero bueno Mirad Ya la hemos completado Las tenemos listas Esto Aquí falta un hueco No Vale Pues ya está Ahora sí que sí Está listo Vale Vamos a limpiar Lo que viene siendo Un poquito La granja Y mañana Ahora hacemos La fotillo Bueno ese era un árbol Que iba a crecer ahí Que creo que lo planteé Incluso yo Pero bueno Ya sabéis Cosita Que no se tiene en cuenta Vamos a recoger esto Y yo creo que ya está ¿No? Vamos ahí un momentito Al Al invernadero A ver Que tal está Pongo que habrá crecido Las cosas Y las podremos vender Pero vale Esto lo podemos vender Esto lo podemos vender Esto lo guardamos Lo vendemos Ahora ordenaré Un poco el inventario Mira Teníamos semillas Aquí también Bueno Tenemos cinco semillas Tampoco es que sea Nada del otro mundo Y nada Nos despedimos De esta serie La verdad Muy divertida La historia La recomiendo Totalmente Y decir Un mod Que tenga que jugar Si o si El expande El expande Lo tienes que jugar Ya sea Con lo del abuelo Esto se llama El expande Granja del abuelo Que tiene como Bueno Como no La parte esa de ahí arriba La granjita Es un poco más pequeña Porque yo Una vez me instalé Un expande Esto lo he estado explicando Durante toda la serie O al principio de la serie Lo estuve explicando Hay un expande Que no es esta granja Que es el expande Normal de toda la vida Y tenéis Un pedazo de granja Buah Ahí sí que es fácil Haceros rico Porque tenéis Para plantar Lo que no está escrito Es enorme 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 Tenéis un montón De espacio ¿Vale? No es como esta Que es un poquito Más pequeñita No tenéis tanto espacio Para plantar Y la tenéis Un poco más Como más coqueta ¿No? Más recogidita Y A mí la verdad Es que Esta me ha gustado mucho Me parece Fácil de jugar No es una granja Que tú digas Muy complicado de jugar Como por ejemplo Podría ser la fluvial ¿Sabes? Y yo creo que podría jugarla Cualquiera Excepto También la recomiendo Para la gente Que sepáis La historia Más o menos De Star de Valley Porque si te pones A jugar al expande Directamente Si no te sabes Nada Nada De la historia Es la primera vez Que lo vas a jugar Juegas lo primero Vanilla Y después ya Juegas este Y te enterarás mejor De todas las historias Que tiene este juego El expande Aparte ¿Sabes? Porque si ya sabes Más o menos De los personajes principales Toda su historia Pues eso Vamos a dormir Dormimos Echamos la fotito Y aquí se acaba la serie La verdad Contento por acabarla Contento Como ha terminado La verdad Muy 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 contento Ahora vamos a ver La estatua de la perfección A ver lo que nos da Y aquí se va a acabar La verdad Lo dicho Iré subiendo Cuando Hostia He vuelto Del ministerio de magia De la república De Fergill Traigo noticias Importante Me ha asignado Un alumno Para entrenar A los elementales Se llama Morgan Hubiera preferido Enseñarte magia Pero el ministerio Ha hablado Debo hacer Lo que me ordenen Morgan Llegará mañana Morgan ¿Quién es? Vamos a dormir Otra vez ¿Vale? Voy a hacer la foto Y vamos a dormir Otra vez Da iridio ¿Vale? Es que nada Vamos a ver Lo que nos cuenta Hostia No sabía La familia de Morgan Hizo la solicitud De visitarlo Una vez Por temporada Pero Se los negué Cojones No quiero pulsar Ahí Déjame que te lo explique Los magos Prestan Curamento Para seguir La doctrina De Merlin El ministerio De magia Siempre tiene La última palabra Ahora Debo preparar Su material De lectura Estoy algo Emocionado Nunca había tenido Un alumno Esto se Siente como Un nuevo capítulo En mi vida Vale Pero a mi No me va a enseñar Magia No Voy a echarle La fotillo Y dormimos Y vemos a ver Quien es Morgan Porque no quiero Que esto se vaya De madres Tampoco Ya sabéis Para echar la fotito Yo la tengo al 25% Para que se vea Lo que viene siendo Toda la granja Y ahora si queréis La podemos ver En plan Ya la podemos ver ¿No? Abre carpeta Lo malo ¿Cuál es la foto? Porque no las tengo Todas ordenadas Supongo que será La última Que se ha hecho Será esta A ver Si es esta Vale Os la enseño Un momentito Eh ¿Se puede capturar La pantalla? Si Aquí la tenéis Os la enseño Totalmente Para que la veáis Y para que la veáis En grande Se ve Muy 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 bonito La verdad que el detallito Este de aquí en medio Me ha quedado Muy bien Cuando crezcan Los árboles Y todo eso Se verá mucho mucho mejor Cuando termina aquí Los hilos Por ejemplo También Esta parte La quiero dejar de tierra Porque es donde van los cerdos A encontrar Lo que vienen siendo Las trufas Esta parte Le falta La decoración Ya chiquitita La pequeña Ponerle un par de edificios Por aquí Que no sé Que edificios pondré Y aquí Falta una cabaña También Esto se va a terminar Siendo Lo que vienen siendo Árboles O sea Se va a ver Muy 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 bonito Se va a ver como esto Pero aquí Y se va a ver muy integrado Esto le tengo que hacer El caminito Lo tengo que integrar Un poquito Pero vaya Yo creo Que ha quedado Muy espectacular La verdad Me mola muchísimo Como Como ha quedado Tanto el diseño Y Y me mola mucho Mucho La verdad Me ha molado Me ha gustado Decidme vosotros Que opináis Si queréis Os puedo pasar Pasaré esta foto Por el Discord El día que se publique Este vídeo La Lo paso por el Discord Para que la tengáis por ahí Por si lo queréis coger De idea y todo eso Así que si queréis Entrar al Discord Que es totalmente gratuito Abajo en la descripción Está el enlace Y nada Y os la pondré por ahí Para que Si queréis copiar Eso El diseño Pues la tengáis por ahí ¿Vale? Y la podáis jugar Tal y como yo la he jugado Un segundo Aquí hay menos zoom Que Que en el Que en el Estardio Vale Normal Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dormir ¿No? Queríamos dormir Para Para el tema de Morgan Vamos a ver quién es Morgan Dice que mañana viene Ya por curiosidad Aunque dure un poquito más El episodio Pero bueno Es por un Es por una buena causa Dormimos Y a ver lo que pasa Tu progreso se ha guardado Vamos a ver qué pasa A ver lo que nos cuenta ahora Ya por curiosidad Quiero saber quién es Morgan Yo creo que sé quién es La granja parece Ir muy bien este año Bueno Si te lo dices Vale ¿Quién será Morgan? Tío Aquí la carta me lo dirá Ahora alguien Desmío No 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 Esto quién es Morgan Tío A ver Sale ya aquí No Aquí no sale Vamos a esperar a las 10 Porque creo que es en el desierto Y creo que es allí Donde hay que ir Ahora Vale Vamos a vender todo esto Ah bueno Me falta Claro Me falta El café no Me faltan muchísimas cosas Todavía por construir En el diseño ese Me falta por construir también Los Los obeliscos de Teleport Que a lo mejor Los pongo aquí Incluso O ahí abajo Estaría un guapo también Lo que pasa es que aquí Es que me pilla un poco lejos De casa Pero si están todos unidos Tampoco tendría problema Me hubiese gustado ponerlo A lo mejor aquí arriba ¿No? Hubiese sido el mejor sitio Sin lugar a dudas Claro Pero ya me he puesto A poner árboles aquí Ya no los voy a quitar Y además Va a quedar mucho más bonito Con los árboles Que con los Con los Teleport Además los teleport Tapan mucho la vista Tapan mucha vista Entonces yo creo que va a ser mejor O ponerlos Aquí Que me da igual un poco Que me tape El caminito este ¿Sabes? Que es un caminito normal O aquí Que me tape un poco Los animales Tampoco Me van a Me va a quitar mucho el sueño Y si están todos juntos Yo creo que Que va a quedar muy guay Sí Los pondré aquí a lo mejor Aquí o ahí arriba Uno de los dos sitios Me es totalmente válido Incluso también Los podría poner por aquí No lo sé La verdad es que tengo Un montón de huecos Por Por completar Así que Los podría poner En cualquier momento Y ya está Vamos a esperar A eso A las 10 de la mañana Para que venga Pam Y podamos ir a Al desierto En un momentito Para ver quién es Esta chica Porque A ver ¿Qué misiones tenemos? Licor exótico Busque Vale Pesca Nada Se busca la angustia El anuncio de pier Vale Vamos a ver Si viene pan ya por aquí Bueno son las 9 Del Museo Que también son puntos Para conseguir La estatua de la perfección Pues Nos han quedado Estos 3 artefactos Que no sé por qué Esto no me ha salido todavía Y esto tampoco Suelen ser bastante Normales De que salga Esta es la más rara Es la más difícil De conseguir Junto a lo mejor La semilla milenaria Pero los demás Suelen salir Bastante fáciles No sé por qué Estos 3 Se han resistido tanto Y este mineral Que no tengo ni idea De cuál es No tengo ni idea Vamos a dar una vuelta Por el pueblo A ver si saltase Alguna cinemática O algo Bueno Pan va de camino Pero de aquí a que llegue Pues son las 10 de la mañana Y tenemos un poquito Para dar Una pequeña Vueltecita En esta granjita No hemos conseguido El sombrero este De la basura La verdad Solo lo tengo En una granja Y fue en directo Cuando lo conseguí Lo mejor Subo un short O algo de eso De cuando subí eso Ahora estoy Subiendo short Pero en plan De cosas que ya hice En el juego Y mucha gente A lo mejor No sabe Cómo se consigue O cosas que a lo mejor Se dan por hecho Y la gente no lo sabe Pues me está molando Porque es una herramienta En la cual puede subir Vídeos muy cortitos No le molesta a nadie Y la gente Los se le ve Porque eso Son vídeos de menos de un minuto Y son Son cosas para Para aprender Y todo eso Si queréis ver los short Pues en el canal También hay una lista De reproducción La cual Están todos los short Que he ido subiendo Que tampoco Es que haya subido muchos Pero vaya Hay 3 o 4 creo Así que Por ahí los podéis tener Para más información Y ver Todas las curiosidades Y eso Vamos a ver Aquí en el trailer Aparecía una torre En la cual Aparecía una tía Una chica Pero Aquí ni nada Ni nada Y tampoco No me voy a Bueno Vamos a andarnos Todos los desiertos Me voy a comer Me voy a tomar un café Porque Si no se va a hacer Un poco más largo Aquí es donde Se consigue La espada glacia Pero Ya está No hay nada más Tampoco ha habido Cinemática No había nada Si hubiese algo Mientras que yo juego Fuera de cámara Os lo enseñaría ¿Sabéis? Lo subiría en un short O yo que sé O haría un pequeño Vídeo Y Os lo enseño Sin ningún Sin ningún problema ¿Vale? Para que vosotros También lo podáis ver Y no os quedéis Con la duda ¿Veis que todo Sigue igual? Todo está Igual Todo, todo, todo Sigue igual En el oasis Ya entramos Aquí en el En el casino Conseguimos la estatua Esa Que nos dan Esto Los cofres de artefacto Esto Y Se consigue aquí ¿Vale? Por si no lo visteis Aquí se consigue Estatua del tesoro Que esta estatua Es del mods No Esto no está En el Stardew Valley Vanilla Así que Bueno Todo lo demás Sí que está En el vanilla Y sí que Podéis jugar Tanto en el vanilla Como en los mods Yo creo que Estamos listos Ahora sí que sí Vamos a finalizar Por aquí Tenía curiosidad De ver A ver si había Algo nuevo Por aquí Por el desierto Ya que había dicho Eso Rasmodio O a lo mejor Llegan A su casa A lo mejor En su casa En la cual Le están dando clase O cualquier cosilla Y podemos mirarlo Rápidamente Ya como hemos empezado El día Podemos terminarlo Sin problema Vale Vamos corriendo Para abajo Qué diferencia De cómo empezó La serie A cómo Se ve ahora Tengo capturas De los primeros De las primeras De estas De las Etapas De la primera Primavera Primer verano Etcétera Estaciones Del año Las primeras También las tengo Y Madre mía Qué diferencia Como se ve ahora A cómo se veía En top S Vaya Como se veía Antes Era el Vanilla Que lo podéis Comparar Cualquiera Y si lo comparáis Con esto Como se ve ahora Es mucho Es más agradable A la vista Que el otro Pero vaya Ya es gusto ¿Vale? Siempre es una agradable Es una agradable Sorpresa Que vengas A visitarme A mi torre Confío En que tu día Vaya bien Vale Yo quiero entrar aquí A ver si pasa algo Sí Pasa algo Es una pequeña Cinemática De una chiquilla Morgan Es una niña Eh Oh Eres el compañero De Rasmodio Legend Mi nombre es Morgan Me fui de casa Para venir a estudiar Con Rasmodio El mago Oye Mira lo que puedo hacer Verá Morgan Perdón Rasmodio Solo quería Mostrarle a Legend Las nuevas cosas Mágicas Que aprendí Hay reglas Hay reglas Espero que Las sigas Bueno Anda y estudia El capítulo 2 De Almanaque De las frutas Milenarias En tu habitación Preparamos Prepararemos Pociones mañana Madre mía No sé leer Soy tonto Bueno Ahora tengo que ir a leer Creo Adiós Creo Dice Creo Creo que tengo que ir a leer No lo sabe ni ella Vamos a entrar en las habitaciones A ver si pasa algo A ver si podemos hablar con Morgan Me disculpa Legend Morgan tiene que aprender mucho Sobre el control Tengo que preparar más materiales Para la lección de mañana Te puedes quedar si quieres Ahora voy a echar un vistacillo Vamos a ver A ver A ver si está Morgan por aquí Todo está cerrado Aquí se supone que va a dormir Morgan Pero Morgan no sale aquí ¿No? Sí Ah sí Sale Morgan también O sea Hay cinemáticas con Morgan y todo Guay Vamos a ver si hay algo más Por aquí Eh No está ¿No? No Ya no está Vale Creo que esto Servía como teleport A ver Arboleda encantada Los símbolos están rayados A ver Vale Aquí llegábamos a esta Están todos encendidos Esta era la habitación de la bruja Y este no lo tenemos activado Sala del gremio de primer espadazo Eh Sala del gremio de Villacastillo Tampoco lo tenemos activo Atlantes E futures Y ministerio de magia de la república de la república de Frenhill Tampoco lo tenemos Eso activado No sé como se activará Si lo sabéis Y me lo decís Pues lo vamos haciendo Yo ya por mi cuenta Y lo voy descubriendo O a lo mejor Cuando vaya yo avanzando Para decorar la granja y la historia un poquillo Pues a lo mejor lo voy descubriendo Y lo iré subiendo, ¿vale? Pero ya Esta serie se queda aquí Pausada, entre comillas Y empezaremos una nueva de Stardew, ¿vale? Ya sabéis que Stardew siempre Está por aquí por el canal Y después los otros juegos Cuando se vayan acabando, pues se van acabando Y listo Lo dicho, espero que os haya molado Que os haya gustado Que eso, que os mole Como ha quedado la granja Y que si queréis tener El diseño de granja y todo eso Pues lo tendréis por el Discord Y lo podréis copiar y todo eso, ¿vale? Así que lo dicho Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo de corazón Y eso Si dejáis un like y un comentario Y ya si vais a los links de la descripción Y pincháis en ello y todo eso Pues lo dicho, ayuda muchísimo A vosotros no os cuesta nada Y a mí la verdad es que me sigue motivando A seguir Y vaya Que me pongo súper contento Y ya está Que a vosotros no os cuesta nada Y a mí me ayuda mucho Lo dicho Muchas, muchas gracias Acabamos una nueva serie Aquí en el canal Y con esto no es un adiós Es un... Hasta pronto Termina una, empieza otra Esto va así, ¿vale? Así que lo dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao, chao Chao Gracias.